La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Un viaje donde nunca pasaréis miedo Un viaje donde pasaréis y sufriréis terror y pánico Seguidme El lugar donde reposan las almas que no han seguido nuestras indicaciones Él es un claro ejemplo Cuidado, muerde, cuidado, avanza Se os pondrá la piel de gallina y será el comienzo del fin Bienvenidos a la casa de la hijuela Seguirme ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Inocentes! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Musticia! 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Estáis listos? Sí, mi capitán. ¿Estáis preparados? ¡No! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Presenta! ¡Presenta! Me estoy grabando, respeto. ¡Otra, que espuma! ¡Qué cara, yo me voy a ir! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero lo vi yo antes. Este era ajena. ¡Se mueve solo! ¡Se mueve solo! ¡Se mueve solo! ¡Se me rope! ¡Me gana! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Aaah! ¡Aaah! La piñera de suelo. La piñera de suelo ahí. La piñera de suelo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!